Un 27 de septiembre de 1998 llegó a nuestras vidas una herramienta que actualmente nos resulta casi indispensable, con la particularidad de que está extendida por todo el mundo y no es tangible, se llama Google. Fue creada por dos estudiantes de informática de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, ayudados por su profesor Héctor García Molina, cuando desarrollaban un buscador de internet para su tesis doctoral que mejorara el más usado hasta entonces, que era altavista. El 17 de septiembre de 1997 lo registraron y un año más tarde fundaron la empresa cuyo nombre se basa en una palabra matemática, que designa la cantidad 10 elevado a la 100, o Google. De hecho, la sede actual de Santa Clara, California, se llama Googleplex, que también hace referencia a otra macrocifra, que es 10 elevado a la 10 y este a la 100. En septiembre de 1998, Page y Brin lograron atraer inversiones de cerca de un millón de dólares, y se mudaron como compañía fuera del campus con un solo empleado, y se instalaron en la cochera de una amiga. Un año más tarde se mudaron de oficina, contando con 40 empleados, y el 2004 tenía más de 800. Su misión es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Con la aportación de los inversores, la empresa empezó a crecer, incorporando progresivamente en numerosos servicios. Algunos no tuvieron éxito, y ya no existen, pero otros sí, y ahí están, como ser Google News, Google Maps, Google Earth, Advance, y uno fundamental para las comunicaciones actuales como Gmail, y otros que no fueron desarrollados por ellos, pero lograron ser comprados, como ser YouTube. En mayo de 2000, son liberadas las versiones en los primeros 10 idiomas. Además de inglés, ya habían versiones en francés, alemán, italiano, sueco, finlandés, español, portugués, holandés, noruego y danés. Y un mes más tarde, Google se convierte en el buscador más grande del mundo, con un millón de URL's. Para culminar este video, podemos decir que actualmente, Google ya forma parte de nuestra vida cotidiana, y parece ser que será por muchos años, a pesar de todos los problemas que tiene que afrontar, como ser los relacionados de derechos de autor en libros, películas y artículos de prensa, o la autocensura que se aplicó para poder seguir funcionando en China. Eso es todo por hoy, y si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo. De mi parte, espero que tengas una excelente semana, y será hasta el siguiente video.